En todos los terrenos, con respeto a la soberanía de nuestro país, a las soberanías, porque nosotros también respetamos las decisiones que se toman en Estados Unidos, que es país vecino y amigo. Entonces, sí hay colaboración, acaba de hablar Alejandro, de lo forense, básicamente. ¿Y a qué llegaron? Pero también hay colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay comunicación, hay relaciones conjuntas entre la Secretaría de la Defensa y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo mismo en el caso de Marina, hay comunicación permanente. Imagínense, si no hay colaboración, que las Fuerzas Armadas de México han hecho decomisos de drogas, sobre todo de fentanilo y de estas drogas químicas, que se hizo un avalúo y significaban en valor comercial alrededor de un billón, 500 mil millones de pesos. Entonces, lo que se confisca en México que va a Estados Unidos, esa es una labor constante de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Entonces, hay cooperación y por eso estamos pidiendo también que ayuden para que no se permita la venta de la venta de armas de manera general, indiscriminada, sin límites, porque la mayor cantidad de armas que se usan para el crimen en México provienen de Estados Unidos. Entonces, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo. Y lo más importante, creo yo, es que se siga fortaleciendo la cooperación para el desarrollo, tanto lo que es el tratado de libre comercio, que nos ayuda, es una integración económica con respecto a las soberanías que apoya mucho al fortalecimiento de la región en el mundo, todo lo que es América del Norte, eso es importantísimo, todo con la idea de que la violencia no se puede enfrentar sólo con medidas coercitivas. La paz es fruto de la justicia, la paz es fruto de la justicia y también de preservar valores culturales, son las dos cosas, que no haya pobreza y que no se pierda la identidad cultural. Por eso hay que seguir combatiendo el racismo, porque entre otras cosas, además de que es discriminatorio, el racismo, lleva a que la gente se avergüence de sus orígenes y resulta que en esos orígenes culturales está la bondad.